Salí a Dios la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cumplido, se la vacié No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Siente yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Siente yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Yo no quiero como regular Hágame un bus que me va a sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Y joderme con todo lo culo que tengo en el celular No se vejo y se sale, se vuelve fuerte ya de nada vale Hoy muere como tú al calice, de todos los hombres son muy iguales Si no me conoce no me señales Yo no reconozco los males No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Siente yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Cuando tú me hagas el envidioso siempre me tensiones Y que por la puerta a mi nombre menciones Siento mucho la vida tranquilo Siento muy antes que encuentro hasta el rabo de oro en el cuello y ahora me asumirlo ¿Por qué? Te juro y siempre es de lado Si no me hagas preguntar en el banco popular No te jodas, yo nunca voy a regular Te dejaste aquí y me vas a bailar Tanto más palo que dos divertís Cuando tú con los pies, losfoods, les tiro aquí Y nunca conoce una mujer o con Juanca París El mijo de poder que no nos sientan en el barco de algo con un río Lo pongo tan sencillo como uno Me toca amigar a tener más de dos Gracias a Dios por el don Nos da que a mi me taquero el corazón Tu pala es muy del capón Que puedes secarte a la fe Te invito y te damos tapón Ya me acostumbré Ya me acostumbré A ti importa el precio de lo que jodré Ya me acostumbré 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 Yo siempre gané Como el 23 Ya me acostumbré Ya me acostumbré En la cabeza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!